Estamos muy contentos, hemos superado las expectativas que teníamos porque nunca tuvimos la cantidad de inscriptos que hemos tenido en esta oportunidad, alrededor de 6.000 estudiantes en inscriptos y una buena cantidad de estudiantes que no pudieron inscribirse y que vinieron lo mismo a la universidad. O sea que hemos tenido una afluencia de estudiantes secundarios realmente interesantísima. Pero no solamente ha sido en Jupa, que es nuestro gran acto donde podemos mostrar lo que hace la universidad a los estudiantes secundarios, sino también nos ha sorprendido la cantidad de estudiantes que han asistido a las visitas que hemos hecho a la región, a diferentes pueblos, ciudades, provincias, de otras provincias también, donde hemos tenido un número interesantísimo de estudiantes que han estado deseosos de tener contacto directo con la universidad. Pero bueno, en el caso de la jornada Universidad de Puertas Abiertas, que ya tenemos 27 años, cumplimos 27 años de la primera jornada que se hizo en el año 1995, la verdad que ha sido una sorpresa y bueno, la cantidad de estudiantes que tuvimos ayer, hoy creo que hemos tenido más estudiantes, ya vamos a tener los números concretos cuando hagamos la evaluación, pero hoy creo que hemos tenido más estudiantes a pesar del viento y del día que el día de ayer. Ahora después de esta gran apuesta que fueron las jornadas de la universidad de Puertas Abiertas, todos los esfuerzos para el 2023. Sí, por supuesto, a principio de año nosotros planteamos en el Consejo Académico con los secretarios académicos de facultades que este iba a ser un año de transición porque tampoco sabíamos qué iba a pasar con la pandemia. Hoy ya estamos seguros, hemos transitado prácticamente gran parte del año con cada vez mayor presencialidad, pero a principio de año no sabíamos, apostamos a la presencialidad, no todas las universidades públicas lo hicieron, apostamos a la presencialidad al principio con muchas dudas, planteamos que iba a ser un año de transición, un año de transición y un año de reacomodar un poco las cosas, estamos en eso, pensando en apostar ya al 2023 ya como un año totalmente normal. Así que bueno, estamos en eso, estamos trabajando, como te decía, ahora vamos a iniciar a discutir el calendario académico el año que viene, vamos a tratar de discutir el ingreso 2023, vamos a empezar a hacer algunos planteos de cómo comenzar a recomponer la relación con aquellos estudiantes que por alguna razón abandonaron los estudios.